Ya estamos de regreso aquí en Nick Racing y aprovecho para contarles que el récord que puso Martín Sala de 48 segundos en la pista de los ganchos se vio bastante amenazado por los cerca de 50 pilotos que decidieron desafiar los cronómetros en esta misma pista. Sin embargo, fueron novatos los que le pusieron picante de emoción a la sexta válida de la EZ Car. Aquí está para todos ustedes los mejores momentos de la EZ Car Colombia a través del lente de Nick Racing. ¡Gracias! 50 pilotos en la grilla de partida se ratifica que la EZ Car Colombia es el campeonato preferido de los cartistas colombianos. Gustavo Ochoa, piloto nuevo en la categoría 125 centímetros cúbicos light, sorprendió al llevarse la pole. Por encima de Mario Villamarín, Esteban Llanuas y Felipe Merges, líderes del campeonato, Ochoa detuvo los cronómetros en 38.7 segundos. Camilo Rivera, otro nuevo piloto en el campeonato, se encargó de ponerle emoción a la sexta válida. Con sobrepasos espectaculares que lo pusieron al mismo nivel de las duras de la EZ Car. A pesar del excelente nivel que se vio en la pista de los gansos, este fin de semana, el récord de 48 segundos impuesto por Martín Sala en el mes de junio, no fue superado por ninguno de los pilotos. La categoría de 125 centímetros cúbicos light sigue siendo liderada por Camilo Rivera. Mientras que la de 125 centímetros cúbicos heavy es liderada por Giovanni Díaz y la categoría junior por Camilo González. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.